El es un gorila de tierras bajas del oeste u occidentales, su nombre propio es Bantú. Esta especie de gorila es de África Ecuatorial, está en la parte occidental u oeste del continente, más o menos a la altura del ecuador. Ellos son animales que viven en grupos familiares, están dirigidos por un macho, un macho de espalda plateada y tiene varios machos subordinados, hembras con sus crías de varias edades y ellos son regidos por este macho dominante. Conforme van creciendo los machos subordinados, se van separando igual que las hembras y forman sus propios grupos buscando a algunos solteros de otros grupos, de otras tribus, para formar la suya propia. Ellos son muy parecidos a nosotros, en realidad iguales, tienen cada mes su ciclo fértil y la gestación es igual que la de los humanos. Generalmente una, es raro que tengan partos gemelares, casi siempre es una. La madre no vuelve a entrar en celo, no vuelve a ser fértil, hasta que la cría ya es generalmente mucho más grande, de unos 4 o 5 años, que ya se empieza a separar. No es que sea autosuficiente, pero ya es posible que ella ya empiece a valerse por sí sola y ya está mucho más grande cuando se separan de los grupos. Pues madurez sexual todavía le falta bastante más, es después de los 20 años, de hecho Bantú apenas está por ahí, él tiene ahorita 22 años, su cumpleaños es el 20 de septiembre y nació aquí en el Solicocho, Bultepec. Ya teniendo la espalda plateada, son machos maduros, que le repito, buscan su propio grupo, buscando a las hembras para formarlo. Son vegetarianos, principalmente se alimentan de todo tipo de plantas que encuentran en su hábitat. Aquí pues tenemos que ofrecerles una variedad lo más amplia posible, su dieta se basa, repito, en vegetales, que son como lechuga, brócoli, apio, jitomate, un poco de cebolla, en fin, tratamos de darles la mayor variedad posible, inclusive frutas de temporada, aunque no es tanto el porcentaje de frutas en la dieta. Pues hay reportes de que los leopardos los depredan, generalmente animales que están solos y juveniles y crías. Ya con un macho adulto, pues difícilmente se mediría a un leopardo, pero aún así hay reportes de que los llegan a matar, aún siendo grandes. Pero pues es todo, y sobre todo el principal es el ser humano. Es una especie que está en peligro de extinción, principalmente por la caza, que tienen objeto en sus zonas de hábitat natural. Más o menos en cautiverio es un poco más de 50 años. En vida libre se llega a reducirse un poquito ese tiempo, debido a las enfermedades o a la competencia por el alimento y los demás recursos. Bantu, como les digo, es un macho adulto y llega a estar pesando alrededor de los 200 kilos. Su último pesaje fue 220. La hembra no es tan grande, a lo mucho llegará alrededor de los 80 kilos, por ahí. Más o menos está en peligro por el hecho de ser cazados. La gente, los nativos de las zonas de origen, los cazan por alimento, se los comen, o como souvenirs, a veces venden las cabezas o las manos como trofeos. Y también otra cuestión que los ha puesto en peligro son enfermedades. El ébola es una de ellas que recientemente ha resurgido con bastante fuerza y ataca a los animales. Y es realmente mortal, no es posible que sobrevivan. Entonces esas dos cuestiones es lo principal que ha puesto a la especie mucho más al borde del peligro. Sí, en realidad su comportamiento es muy pacífico, rara vez se enoja. No tiene cambios, no es tan voluptuoso en sus cambios como los chimpancés. Entonces sí, es bien fácil su convivencia. No rara vez, repito, se vuelve violento. Y eso es porque algo le molesta en realidad. Si no, se acerca muy bien. También hay mucha convivencia con sus cuidadores, que los ven todos los días. Les hace bastante gaso para entrar a salir al exhibidor. Se acerca para recibir sus alimentos. Hay sesiones de entrenamiento para que no esté tan aburrido. En fin, se pasa bastante a gusto, esperemos, aquí en el zoológico. Por lo menos se hacen exámenes anuales, es lo que tratamos, que es un examen físico completo. Se les hace también exámenes de sangre para medir todos sus niveles, sus valores que están dentro de los rangos normales. Se les hace chequeos de radiografías, ultrasonidos, electrocardiogramas. Si se requería algún examen mucho más exhaustivo, se podría conseguir o trasladar a algún sitio. Y examen de excremento para ver parásitos o presencia de bacterias o protozoarios. Entonces, esos son chequeos semestrales a anuales. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.